Hace bastante tiempo tenemos este problema de esta pérdida de líquidos culacales acá en el barrio, que es muy perjudicial para todos los chicos. Acá hay chicos en el barrio que vienen del barrio Güeme a la escuelita del 25 de mayo y tienen que pasar todos los días por acá y pisar esta agua ahí, como ustedes lo ven, como se aprecia, y ellos van directamente, es contacto directo con los chicos estos. Y hace mucho tiempo que ya está esto, más de 20 años y todavía no se arregla nada de esto. El calor es insoportable, no se puede vivir, no se puede vivir acá. Es reiterativo esto para los chicos, principalmente por los chicos que no tienen que tener esto. Los chicos pisan esto y van a la escuelita así y es el contacto directo. Eso es lo que preocupa. Siempre se está haciendo, pero parece que el barrio Güeme no existe acá en Parcolá, porque la comisión, reiteradas, las comisiones que ya han pasado, han hecho estas peticiones, hemos solicitado así y no se nos ha hecho oído sordo. Daniel, a la pérdida de líquido culacal se suma el micro basural, ¿no? El micro basural, como ustedes pueden ver, el micro basural, el corte de pasto, todo suma esto, que es una zona, parece que, no sé, parece que estamos destinados a vivir así, parece, porque acá no tenemos respuesta, el municipio no nos da bolilla, digamos. No sé cómo se puede, se tiene que hacer para que nos escuche y se preocupe por esto, porque no se puede vivir así. Gracias. Gracias.